¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes de hablar de situaciones que tienen que ver con la economía, la confrontación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con la fachada de la oposición que pretende ahora ocuparse de la clase media, siendo por supuesto como es mentira. Pero ya que decimos esta palabra, permanente, recurrente, en la vida de este gobierno y de los medios de comunicación que los han cobijado durante todo este tiempo, los han blindado, los han protegido, los han estimulado, porque ellos mismos componen lo que llamamos una verdadera mafia que se ha quedado con todo, estamos hablando de la mafia mediática, es bueno mencionar, ya que estábamos haciendo alusión a las falacias, lo que ha ocurrido en la ciudad de Paraná. Allí se sabe ahora cuál ha sido el rol de Barisco, su intendente, en el tema del narcotráfico. Tanto que se llenaron la boca Macri y María Eugenia Vidal y Bullrich con el tema del narcotráfico y ahora tienen a este hombre condenado a seis años de prisión, a caso domiciliaria. El ADN de las mentiras del macrismo está muy bien ese zócalo de Leandro Gabriele. Vamos a hablar, a recordar aquello que decía Macri o lo que señalaba Bullrich cuando se golpeaban el pecho con lo que siempre ha sido una mentira, la lucha contra el narcotráfico. Capturaron mucho menos droga y mucho menos delincuentes fueron juzgados que en la época anterior. Pero ellos, como tienen la promoción de todos los medios de comunicación que dicen lo que se les antoja para favorecer a ese gobierno, terminaron creyéndose el papel. Ese de quemar droga, por ejemplo, ridículamente, de Patricia Bullrich invitando a la gente para que quemaran droga. Todos los que tenían ganas de fumarse algo de marihuana estaban allí expectantes para ver qué sucedía. Una vergüenza, siempre lo fue. Veamos ahora a Mauricio Macri y a Bullrich hablando del narcotráfico. Esperamos un segundito, cómo no. Lo que hicieron durante todos estos años fue decir que la gran lucha, pero la gran lucha del país tenía que ver con el narcotráfico. Escúchelos. Y venimos de una etapa, como decía el gobernador, donde el Estado estuvo ausente. Peor, negó la existencia de este problema. Y ahí, invirtiendo en equipamiento, volviendo a apoyar a las fuerzas de seguridad, creyendo que en dándoles apoyo, respeto, prestigio, ellos nos van a responder. Claramente nos van a responder y nos van a cuidar. Pero también entendiendo que esto no es una tarea para unos pocos. El tema es tan grave. El narcotráfico avanzó tanto en nuestro país. Ir a fondo en estas redes de complicidades en las que sectores de la política, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, están enraizadas en redes del delito, en redes del crimen organizado, en redes de narcotráfico. El propio Macri, Macri mismo, utilizaba una palabra que es zaraza. Verdaderamente quemaban droga y zaraza durante todos estos años. Mire, en 2017, Tomás Méndez, en su notable programa ADN, aquí en C5N, ya hacía una denuncia con pruebas, con documentos, que estaban mirando Macri y Bullrich y el gobierno. ¿Por qué no les interesó todo aquello que se decía y que tenía visos tales de realidad que ahora esa realidad les ha caído encima? El intendente Sergio Barisco tenía dentro de sus filas políticas a funcionarios narcotraficantes y que además se basaba en la estructura del Estado para hacer eso, para comerciar drogas. En Paraná, algunos políticos y algunos narcos son lo mismo. Cuando a mí los medios me llaman, yo les digo, sí, yo hice un acuerdo con Barisco, puse tanta plata y no me escondo más. Son tres campañas las que bancaron los narcotraficantes. A ver, Hugo, no te lo hemos hecho trabajo a Barisco, trabajamos a Barisco. Hay algo que es increíble. El juez llega a estas conclusiones, pero no imputa absolutamente a ningún dirigente político de Cambiemos en Paraná. Estoy recaliente porque con Barisco hicimos un acuerdo. Yo no trabajé para él. Fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa. Vos me lo trajiste a mi casa. Fíjate, este es el juzgado federal de Paraná número uno. La causa es formación de una organización narco-criminal compleja maniobra de ingeniería política desarrollada por Daniel Taviseli con el entonces hoy intendente Sergio Fausto Barisco. Todo el mundo sabe quién soy. Todo el mundo sabe que colaboré con la compañía Barisco. Todo el mundo sabe que estoy manejando la dos. Déjame joder. El supuesto jefe de la banda publicó en Facebook lo siguiente. Creo con certeza que lo que me está pasando es producto de la política y que el señor Sergio Barisco me quiere sacar del medio. Pero si esto pasa, contaré toda la verdad de cómo él llegó a ser intendente de la ciudad. Yo a Barisco no lo defiendo más, Pablo. Déjame joder. Yo le levanté la campaña y me tengo que estar conmigo. El narcotraficante le dice el tema de la obra. O sea, le están pidiendo obras. Los narcotraficantes van por todo. No solamente pusieron 33 personas probadas dentro del municipio. Las 33 personas que laburan de narcotraficantes la está pagando el Estado. Eso ya está cobrado. Lo cobraron todos. Ya no te podemos esperar más. Empezá a activar, viejo. Cortita nomás. Dale. ¿Quién es el que manda? Y que manda ahí es el que pone la plata. Y el que puso la plata es el narco. Los camiones de recolección de residuos servían para distribuir la droga. Llevaron 1.700 kilos a la casa de un empleado municipal que terminó preso. Dice declaración testimonial de Griselda Noemí Bordeira. Bordeira es subsecretaria general de seguridad del municipio. Miguel Ángel Seilis lo conozco por mi función como policía porque le he allanado muchas veces la casa por cuestiones policiales. O sea, una funcionaria que está a cargo de la seguridad del municipio dice en la justicia que ella lo conoció a este tipo que manejaba la unidad número 2 de los allanamientos. Los narcos no solo costearon a campaña de Cambiemos sino que le daban droga a la subsecretaria de seguridad Griselda Bordeira. Pero fue más allá todavía Tomás Méndez con su gente de ADN. Entrevistó al propio Barisco. La verdad que es una situación complicadísima la que está pasando. Hay una vice intendenta que dice que no lo conocía mucho a usted que tenía ciertas diferencias. El intendente Barisco es mi compañera. Somos compañeros de fórmula por Cambiemos. ¿Usted tiene diálogo con Barisco hoy día? ¿Hablan? No, no. No, no creo que lo tengamos. Que ella había preguntado quién era Celi en su momento pero que usted no la había informado correctamente. Es como que cambiemos de alguna manera con eso y los tuits de Patricia Bullrich un comunicado nacional que en un ratito se lo leo empieza como a desconocerlo. No, no es así. Yo he hablado con el ministro del interior y he hablado con la ministra de seguridad porque incluso tenemos convenios respecto a lo dicho de la vice intendenta. No son así porque compartimos la campaña digamos, hay filmaciones, fotos. Usted ha hablado ahora con el ministro del interior, dice... Tengo contacto, sí, tengo contacto. Sí, sí, sí. Obviamente porque la parte tiene una predisposición hacia la provincia de Entre Ríos. Tiene domicilio en la provincia de Entre Ríos. ¿Y Fergerio qué le dice? Que ha hablado de este tema porque es una crisis política que está ocurriendo, digamos. Este tema me ha transmitido tranquilidad. Primero, lo más importante es que están presos los narcotráficos. ¿Y de la vinculación política con Marisco? Y si se considera que hay una vinculación política... Lo dijo el juez. Yo sabía que ustedes venían y vengo de la ciudad de Ramírez con una reunión de intendentes de Cambiemos de la cual yo presido el foro de intendentes soy vicepresidente del foro nacional de intendentes radicales. Lo recaliento porque con Marisco hicimos un acuerdo yo no trabajé para él fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa vos me lo trajiste a mi casa ¿Por qué terminó con Célis? Célis es un hombre que se sumó a nuestra campaña que nosotros... Él dice que usted lo buscó, ¿no? Le dice a Pablo Hernández Si hay que hablar de periodismo tenemos que hablar de un trabajo como este que provoca mucho orgullo para C5N ¿Qué estaban mirando? ¿Estaban en contacto con Marisco? ¿No le podían preguntar hasta qué punto estaba complicado? Mire, los radicales se portaron mucho mejor porque los radicales lo desafiliaron inmediatamente a Marisco cuando apareció todo esto pero la otra parte de la alianza la más derechosa todavía quería defenderse de cualquier manera y mientras Bullrich quemaba droga y hacía el ridículo llamando al periodismo para oler la droga que quemaban mientras Macri se golpeaba el pecho diciendo que el narcotráfico era la cosa más importante tenían un intendente vinculado al narcotráfico que había financiado la campaña y que seguía sosteniéndose en función del narcotráfico y como él dice estaba en contacto con Frigerio con Patricia Bullrich con todos ellos sí, por supuesto es decir mire cómo será la cañada si el gato la cruza al trote los radicales habían tomado una decisión principista se puede decir mientras tanto Macri decía una sola verdad fallida en el tema del narcotráfico también estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras como en la frontera norte que ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército fortalecemos la lucha contra el narcotráfico y la pobre Bullrich se peinaba era un desastre mirá estamos a fin de año y también nos merecemos un poco de goce ponelo de nuevo Leandro haceme el gusto para que lo vean a Macri diciendo lo que decía y el gesto de Bullrich es espectacular también estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras como en la frontera norte que ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército fortalecemos la lucha contra el narcotráfico discúlpenme ahora tenemos que hablar de cosas peliagudas muy complejas la derecha está absolutamente enloquecida Clarín Nación Macri los gauchos ricos no a los que trabajan todos los días a los que saludamos con nuestro corazón porque también somos un poco de tierra adentro mi abuelo era lechero y me levantaba con él a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas o mirarlo y después sigo al pueblo a vender la leche con él y me sentía de lo más orgulloso tengo mucho afecto por esos trabajadores de campo pero no por los que se la quieren llevar toda no por los de la Dolce Vita no por lo de esa clase social que se celebra a sí misma y que no es gente de campo sino que es gente de los lugares principescos a donde se destinan para estacionar sus 10 Hilux por familia en algún lugar donde tienen que llamar la atención y compiten lo que está afrontando Axel Kicillof exige que el pueblo se empodere si usted piensa que terminó todo el 27 de octubre estamos profundamente equivocados hay que estar lúcidos hay que estar muy fuerte y muy confrontativos con esa derecha que está demente y que se quiere seguir quedando absolutamente con todo que no le toquen nada de aquello porque enseguida recurre a la seguridad jurídica por ejemplo y después están los medios que el nombre de la libertad de expresión son capaces de decir cualquier cosa como han dicho toda su vida de Kicillof Kicillof está peleando por una cuestión impositiva que en la provincia de Buenos Aires es tan necesaria como le vamos a demostrar en los siguientes minutos de esta columna yo creo que ha habido mucha falsedad mucha irresponsabilidad y una intención de hacer política diciendo bueno impuestos enormes vamos a defender a la clase media llegaron un poco tarde porque estos cuatro años la quebraron la verdad que el gobierno actual lo que está buscando es reactivar el consumo reactivar el mercado interno parar la fuga nosotros no venimos a dañar a la clase media todos los contrarios la han puesto muy mal así como los sectores más vulnerables y venimos a tratar de levantar la economía de la provincia pero necesitamos que no se pongan así que no se pongan así que no traten de hacer una oposición rabiosa porque entonces va a ser muy difícil está en usted está en usted se empodera de lo que ha querido el 27 de octubre o lo deja así y se piensa que ha cumplido y entonces van a hacer cualquier cosa porque la están haciendo ya no le dieron a Alberto Fernández ni a Kicillof 5 días esa famosa luna de miel que mencionaba creo que Alfredo Sayat no se le concedió a este gobierno 100 días para ver qué pasa los primeros 3 meses de gobierno acompañar morigerar no Alberto Fernández a los 4 días la revista Barcelona tituló con mucho humor una cara seria de Alberto Fernández que decía el fracaso de Alberto Fernández porque en 4 días era lo que habían dictaminado Lomañeto y Zaguier de la República Argentina la banda alucinante y alucinada de medios de comunicación que están haciendo lo que sea por tal de voltear al gobierno lo antes posible no lo van a conseguir sobre todo si usted está empoderado si usted está atento y no se deja pasar por encima ni por diarios ni por tractores ni por nada esto es algo que nos obliga a estar en la cancha ya no más espectadores fuimos espectadores durante demasiado tiempo y así nos fue mire lo que dice Julia Estrada tome nota de lo que es el impuestazo como le dicen los medios de comunicación porque los va a escuchar después en 2019 la inflación será del 55% toda suba de impuestos por abajo de ese valor nominal por supuesto que significa perder recaudación en términos reales vamos a ir con rapidez porque son 8 los tweets de nuestra notable compañera del mundo de la economía vamos con el impuesto inmobiliario urbano en valores absolutos que son más fáciles de aprender la gran mayoría de las y los contribuyentes el 86% tendrá una suba menor a 3.500 pesos en todo el año 2020 y seguimos dato contextual clave cuánto pagan cuántos este impuesto inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires hay 18 millones de habitantes pero sólo 4.5 son propietarios de ese universo el 86% 3 millones punto 8 son los que pagarían un aumento de 290 pesos por mes de impuesto el 50% de los propietarios que son 2.2 millones tendría un aumento menor a mil pesos en todo el año la mitad mil pesos en todo el año 80 pesos por mes para las propiedades de menor valor los aumentos serían del 15 al 35% muy por debajo de la inflación y seguimos ¿de dónde salió el famoso y escandaloso impuestazo del 75% del impuesto inmobiliario rural donde la suba de 75% en realidad aplicaría solamente sobre los contribuyentes con una superficie mayor a 2.000 hectáreas y una evaluación fiscal mayor a 3 millones de pesos seguimos en efecto en el impuesto inmobiliario rural de los 300.000 propietarios que pagan y hay 18 millones de habitantes aproximadamente unos 200 200 200 serían los únicos alcanzados por el aumento de hasta el 75% al más 75% lo pagaría sólo el 6% pero ellos hablan de impuestazo y por último creo provincia de Buenos Aires de Sentona del resto bueno se sorprenderán en Córdoba el aumento será del 41 al 93 en el inmobiliario urbano y de 46 a 77 en el inmobiliario rural en Buenos Aires en la ciudad se actualiza por inflación con 5 meses de atraso registrando un aumento del 55% impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires se viene un enorme impuestazo Kicillof mandó el proyecto de ley de un impuestazo muy fuerte es otro impuestazo en este caso en la provincia de Buenos Aires un impuestazo porque para mí fue un impuestazo tienen que tratar el impuestazo este impuestazo un impuestazo es un impuestazo impuestazo si vivís en la provincia de Buenos Aires enorme impuestazo bueno y se viene también el impuestazo en la provincia de Buenos Aires traducido impuestazo puro y duro en la provincia de Buenos Aires muchas gracias muchas gracias a un gran profesional Juan Derbenzis por esto que es apenas una síntesis de tantas y tantas voces que machacan sobre lo mismo para que usted crea pagando 290 pesos 80 por mes que le han metido un impuestazo porque a veces la ficción de esta mafia periodística supera a la propia realidad usted cree que es la primera vez que lo hacen no se acuerda cuando lo acusaban a Kicillof del rodrigazo mire 2014 iba a poner un aumento del 20% en las tarifas usted se acuerda que las tarifas eran nada porque siempre dijeron que estaban regaladas las tarifas entonces el 20% era de nada 20% de 2 pesos 40 centavos una cosa así pero de todas maneras los títulos de Clarín los títulos de la mafia de Mañeto decían esto que usted va a escuchar ahora me parece que va a ser como una especie de Rodrigazo ahora bueno La Baña está diciendo Rodrigazo en cuota yo hace rato que vengo diciendo que acá se viene un Rodrigazo ¿sí? y esto ya son niveles de ajustes similares a los del Rodrigazo o más altos ahora bueno La Baña está diciendo Rodrigazo en cuota yo hace rato que vengo diciendo que acá se viene un Rodrigazo ¿sí? y esto ya son niveles de ajustes similares a los del Rodrigazo o más altos. ¿Qué tal, Venegas? La natalía habla, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Usted cree que se puede venir un Rodrigazo por el aumento de salarios? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Hay un Rodrigazo en Ciernes, en Argentina? Recordemos, Rodrigazo, 1975, ¿sí? Fuerte ajuste de las tarifas de los servicios públicos, transporte, combustible, tipo de cambio, etc. No veo un Rodrigazo en cuota, veo que ya se produce el Rodrigazo y va a ser más fuerte que el Rodrigazo de 1975. ¡Qué vergüenza! Hasta humanamente son de descarte. Porque mire usted lo que pasó después con las tarifas. Oyó la palabra Rodrigazo cuando se fueron 3.000%, este era el 20% de nada. Y decían el Rodrigazo, dale para adelante con eso, ¿eh? Y la gente, 2014, con algún tipo de problema, los que se habían comprado el auto por ahí un fin de semana no tenían para la NAFTA, entonces la clase media, agradecida nada, siempre virando para adelante, nunca de dónde viene. Y entonces, se pegaron un tiro en el pie, en el corazón, y pasaron cuatro años en los cuales se caían, uno tras otro, seis millones o más, en la pobreza más absoluta. Porque saben hacernos la cabeza. Y por eso, si no estamos empoderados, si no estamos atentos, si no sabemos cómo juegan ellos, si leyendo un titular no decimos, mira la que quiere Mañeto hoy, o mira la que quiere Zaguier hoy. Bueno, Zaguier debe querer afirmarse en el estadio que tiene, en el pleno centro de la ciudad, avasallando a los vecinos en Villacrespo. Y bueno, Mañeto ya se sabe, es incontable, todo lo que tiene. Usted se acuerda, aquel periodista que mostraba un mapa de todo lo que tenían, hace 10 años de eso. Se imagina lo que tiene ahora, después de quedarse con Telecom, con Nextel, con Arsat, con todo. Es el amo, el dueño del país, y todos los políticos que juegan para él, y muchos medios de comunicación, y muchos colegas, hasta sin trabajar para él, son sus serviles. En esto estamos. Rodrigazo, impuestazo, luchar por algo que cuando a ellos les convenía cuidar al gobierno, lo hacían de esta manera, militando el ajuste. Regular el termostato, 20 grados para estar en tu casa está muy bien. Hay que estar con un suete, abrigado. Abrigado, el concepto de estar abrigado en casa. Cuando de golpe, ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera, o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Ustedes cuando se bañan, ¿qué abren primero, la caliente o la fría? La caliente. La caliente. Ah, gran error, hay que abrir la fría. La plancha, uno de los artefactos de la casa que más electricidad consume, junto con el lavarropas. ¿Cómo se optimiza? Planchar primero, la ropa finita, y después la ropa gruesa. La ropa finita no necesita tanto calor. No podíamos estar pagando tarifas que eran menores incluso a lo que pagamos de telefonía celular, o de servicio de internet, o de servicio de televisión por cable. Es lógico, ¿no? Es un servicio público. Así militaban. Podríamos presentarles 100 videos de estos, y 100 títulos de los diarios. Usted lo sabe, los vio, en el que en algún momento hasta divertían. Pero cuidado, porque inmediatamente ellos van capturando la gente. ¿Cómo cree que envenenaron a un familiar que se va a sentar mañana a su mesa y mejor no hablemos de política, se dirá usted? O que estuvo la noche buena y después se queda el reproche de la mujer o del esposo diciendo, te dije que no los invitaras. Porque siempre dicen los mismos marmarrachos, las mismas estupideces. Y hay que convivir de todas maneras. Hay que tratar de convencerlos para que un día vean cuánto les han mentido para envenenarlos y enloquecerlos de la forma que lo han hecho. Tienen mucho poder. Porque esta pavada, esta tontería que usted acaba de ver, llega a millones de personas. Porque tiene 300 canales el poder. 300 propios, más todos los demás que son obsecuentes, que aunque se sientan extorsionados por Mañeto, por Clarín y por Macri, ponen sus canales a disposición de esos intereses de la ultraderecha periodística de la República Argentina. Están dando en Buenos Aires, no se la pierda, si puede, una nueva versión, una copia nueva de la Dolce Vita. La Dolce Vita ocurre en la Italia devastada de 1960. Se habrá filmado en 1959. Un genio, Federico Fellini. Pero no soy comentarista de cine. No es de eso que le quiero hablar. Esa sociedad de príncipes, marqueses, duques, qué sé yo, que se celebraban a sí mismos es la misma que ahora en un país devastado, en una tierra arrasada, se festejan y están encantados de su vida. Están pasándolo bomba. Están viviendo de la mejor manera. No les importa el resto. ¿Cómo no le importaba a esos parambanas de la Dolce Vita lo que estaba pasando en esa Italia que 15 años después de la guerra por supuesto que no se había recuperado? Y en medio de ese panorama desolador de los alrededores de Roma un poco más allá estaban las villas de los príncipes ricachones que no sabían qué hacer con su vida porque el único castigo que tienen los amantes a ultranza del capitalismo es que en algún momento no saben qué hacer con su vida. También para caer en cualquier cosa en lo felinesco. Lo felinesco de Federico viene justamente de mostrar a dónde se puede llegar en la ridiculez de quienes se autocelebran como sucede también en la República Argentina. Felinesco es que una gobernadora que ha dejado la provincia como la iglesia de Notre Dame después del incendio devastada se vaya a París muy contenta mientras aquí se quedan sus diputados diciéndole que no a Axel Kicillof en todo lo que quiere recuperar. Eso es Notre Dame después del incendio. La Argentina que dejó la provincia de Buenos Aires que dejó esta mujer se le parece. Pues ya está en París muy bien. Y Macri viva la cara de Macri está en Catar no, ya vino de Catar ahora está en Villa Langostura y eso se lo siguen pasando fantástico pero mientras tanto Vidal monitorea la negociación avaló la decisión de frenar la suba de impuestos esa suba que recién le comentábamos número por número mírelo a Macri como se llama a sí mismo el gran opositor y voy a demostrar desde la semana que viene que también se puede hacer oposición de una manera distinta apoyando las cosas con las que estamos de acuerdo y proponiendo alternativas cuando no estemos de acuerdo pero siempre pensando en qué es lo mejor para los argentinos lo mejor para los argentinos no cobrarle por ejemplo a su familia que tiene 20.000 hectáreas 25.000 la familia de su mamá no cobrándoles el 75% de aumento para ver si podemos repartir un poco y quizás el año que viene hay algún comedor menos de eso se trata a eso se oponen mire cómo se iba en la ley de emergencia tampoco le sirvió no le sirve nada a la derecha protegida por la derecha mediática mire cómo se van el día que había que votar la emergencia que había propuesto el presidente Alberto Fernández ahí está el tipo de oposición que ellos van a llevar a cabo vamos a mirar algunas de las ideas que tenemos para compartir con ustedes ley impositiva bonaerense destacan que sólo el 7% de las propiedades rurales paga con 75% de aumento esto es de ámbito punto com mire usted si es para darle la espalda a un gobierno que está empezando y que necesita recaudar porque de otra manera cómo podría gobernar a la provincia lo que quieren es el inmediato fracaso para llevárselo por delante para llevárselo opuesto pero si usted está empoderado y sabe estas cosas posiblemente le sea más difícil sigamos mirando vayamos cambiando lo que es el otro argumento que nos parecía importante para compartir con ustedes y también lo que dice Kicillof sectores que están tratando de que la provincia que piensan en vez de en la lógica política en la gente está muy mal la gente déjense de joder con esto está muy mal la gente siéntense y ayuden creo que hay sectores que están tratando de que la provincia que piensan quiénes son los 200 terratenientes que se oponen a los nuevos impuestos en la provincia de Buenos Aires quiénes son la ley impositiva a qué 200 molesta claro estos 200 tienen lo que no tienen millones medios de comunicación a su servicio porque en general son hasta de ellos mismos ley impositiva mire se trata de familias con apellido de tradición y billetera holgada son los que se robaron el país en el siglo XIX con ese dinero Kicillof propone de redistribuir la riqueza de la provincia para ponerla de pie algunos son apellidos que se asocian en vez de la lógica política en la gente está muy mal la gente déjense de joder con esto está muy mal la gente siéntense y ayuden algunos son apellidos que se asocian con empresas como Bungibor Perredón Fortabat bien desde el fondo de la historia siglo XIX estaban en el centro patriótico hicieron un bono salieron mataron lo que encontraran en el camino después se repartieron las tierras pobreza estructural de la Argentina de América Latina en general como no la va a ver esa pobreza estructural si usted le da un millón de hectáreas a los Martínez de Hoz hay un millón de personas que no tienen una sola hectárea para plantar entonces tiene un millón de pobres y uno rico así se fundaron estos países y además alambraron los campos e hicieron los códigos los códigos civiles que les permiten seguir robando a los demás y los códigos penales para que nadie les pueda tocar absolutamente nada la hicieron muy bien la verdad es que lo han hecho muy bien mire cabalgando los negocios con ministros como Aranguren quien necesita amigos el cohete a la luna mire lo que dice nuestros colegas conducidos por Horacio Verbisky como informó en el cohete de la luna esto creo que lo puso Iván Zagrosky como informó Horacio Verbisky el grupo agropecuario Blanco Villegas integra la mamá de Macri la cúpula de los mayores propietarios del país con 26.381 hectáreas en la provincia de Buenos Aires son propietarios de las sociedades cabalgando que quien grande lea los nombres no importan los nombres son dueños absolutamente de todo escúchelo ahí a Nisoto decir que no hay terrateniente para que usted sepa también como la gente poderosa del campo es capaz de mentirnos en la cara creo que hay una confusión de comunicación de una cultura que se ha ido instalando o que viene pero los terratenientes ya no existen y esto lo marca concretamente el último censo agrícola que establece que las explotaciones agrícolas están siendo atendidas por sus propios atendidos por sus propios dueños creo que hay sectores que están tratando de que la provincia que piensan en vez de en la lógica política en la gente está muy mal la gente déjense de joder con esto está muy mal la gente siéntense y ayuden Kicillof lo pasa mal con toda esa oposición pero le va a dar pelea ya lo demostró pero Alberto Fernández no lo pasa mejor sacó lo de los jubilados yo tengo jubilados amigos que ganan la mínima ¿ustedes saben lo que son 5 mil pesos ahora y 5 mil pesos después y que no les cobren tres cuotas de los préstamos que criminalmente le dio el ANSES de Macri con un interés que estaba por encima de todo sentido común la propia plata de los jubilados toma que te presto pero te cobro 50 o 60% eso hicieron entonces viene un presidente que dice mirá vamos a empezar por los demás abajo los que ganan 50 o 60 mil los que ganan 25 mil van a tener su aumento el normal el que venía así que no pasa nada con ellos ya estaban previendo que esta iba a ser su situación para los que no tienen y para el pan dulce y vamos a tirarles con un bono de 5 mil pesos vamos a ayudarlos verá ustedes lo que ha pasado con ese bono pero antes veámoslo Alberto Fernández teniendo que discutir ante periodistas por lo que era una cosa muy clara algo que era demasiado evidente y uno se pregunta a veces de dónde sacan la información de los periodistas y miren lo que hacen es creerle a sus propios diarios aquellos a los cuales de alguna manera ideológicamente pertenecen porque si no no se puede escuchar este diálogo no se puede creer creativos son solidaridad social y reactivación productiva es la verdad es lo que queremos hacer solidaridad social es congelamiento de los saberes jubilatorios falso falso y reactivación productiva es impuestazo falso al sector productivo falso falso dos mentiras a ver dos mentiras pregunto la primera mentira no hay ningún congelamiento a los salarios de los jubilados lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados se acabó eso se suspendió no eso se suspendió pero eso no quiere decir que se suspendan los aumentos si en diciembre un aumento dimos dos aumentos extras para diciembre y para enero y en marzo y en marzo va a haber uno nuevo si pero discrecional el presidente no por una fórmula votada por el congreso es la fórmula que casi incendia la argentina es cierto es la fórmula que hizo que empezó por la que empezó el final de macri es cierto pero hay que cambiar la fórmula y es eso lo que vamos a hacer si esa es la facultad que me han dado no me han dado la facultad para no ahora no está cambiando la fórmula pero si acabo de llegar no, no estoy congelando nada Luis acabo de aumentar las jubilaciones a la base Luis, en diciembre aumentaron a la base no, las jubilaciones aumentaron para todos el casi 9% aumentó para todos eso fue en diciembre a las mínimas les dimos un adicional de 5.000 en diciembre y 5.000 en enero y en marzo va a haber un nuevo aumento para todos a veces pienso que lo que más nos separa a los periodistas no es la buena o la mala fe sino la calidad de información que manejamos porque ¿por qué exponerse a ese ridículo ante el presidente de la república diciendo cosas que le van desmintiendo? ¿ustedes se imaginan un periodista tener que sobrellevar que una persona de esa importancia le diga falso 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 lo que está diciendo es falso lo que leyó lo que le informaron es todo falso y las cosas son así ¿por qué exponerse a eso? ¿por qué poner la cabeza en el picadero? ¿por qué colocarse en la guillotina de la verdad ciudadana que se va construyendo cuando uno tiene todos estos elementos para poderlos visualizar? durante 4 años otro canal que otrora era el canal más visto porque es el más poderoso tiene 80.000 móviles tienen de todo aquí tenemos capacidad de nuestra gente de nuestros productores nuestros editores los que inventan y los que trabajan creatividad pura y ha sido una verdadera paliza estos años pero ellos ayudaron porque se ocupaban de los eclipses horas y horas con los eclipses de lo que pasaba en Miami con el tiempo medían en la playa el viento la velocidad del viento velocidad del viento en Miami 120 kilómetros por hora la pucha mira vos mientras tanto el país se caía a pedazos entonces esos también ayudaron esos también los pusieron como se hace para ayudar a alguien a subir al estribo indudablemente mintieron cobijaron blindaron a esos inútiles porque además ni siquiera tenían la fortuna de contar con alguien que tuviera un discurso atractivo que fuera capaz de decir una verdad interesante que tuviera una cita valiosa la única cita que conocía era lo que le había dicho el patrón Bermúdez es poca cosa para un presidente de la república nunca una cita porque no tienen leído nada nunca se ocuparon de nada en sus vidas muchachos que vivían de la fortuna de los padres hasta los 35 años dijo quiero ser presidente de boca muy bien ahora quiero ser jefe de gobierno de la ciudad hoy se cumplen 15 años de cromañón ese día empezó a ser jefe de gobierno de la ciudad a trabajar para eso y después se subió al tren trágico de 11 y luego se colgó del brazo suicida de Nisman y llegó a presidente de la república pero no tuvieron ni siquiera esa suerte estoy hablando de TN sobre lo que les pasa porque estuvieron cuatro años con los eclipses cuatro años con el viento en Miami ignorando lo que sus inútiles representantes hacían desde el gobierno pero no se mueve mucho la cola y no se mueve me parece señores porque adentro está colapsado viste que Fernández paga a qué hora a qué hora vino señora recién recién llegó usted y obvio que va a estar colapsado porque hay varios números que cobran ahí y porque además el pueblo le dieron que sea hoy no es número hoy es todo hoy es todo ah lo decís por el canal pero estamos en vivo y en directo poniéndole el micrófono a todos los los cuatro años que vivimos con ustedes se olvidaron de nosotros los pobres bueno hoy nos tocan no importa que estemos amontonados he cubierto muchísimas notas mostrando la pobreza tremenda yo no hablo de vos sino a quien perteneces al medio que perteneces sabemos bien que el medio le viene bien estos cinco mil pesos pero a mí creo que a todos por eso vino a cobrar hoy primer día por supuesto aparte me toca en mi fecha ah por fecha bueno esto es importante aclararlo la pobreza tremenda dijiste vos que está mostrando la pobreza tremenda esta pobreza nos dejó Macri y de eso estamos hablando señora pero explíquenlo bien a ver explíquenlo usted no no explíquenlo bien porque no estoy mintiendo no estoy escondiendo no estoy haciendo nada de eso 4 años atrás no vinieron no los vi yo bueno son miradas pasamos re mal acá la señora Inés es una señora de unos 65 años más o menos un poco menos creo disculpe si le agregue y gobra la mínima que pasa con los 5 mil pesos no tener que pagar las cuotas que le cambia en su vida aunque sea de momento cobraba 9 mil 900 y ahora con los 5 mil la ayuda que me dio mal o bien tiro hasta el 10 que cobro o sea para fin de año usted quizás no tenía nada claro esa era la cuestión porque con 9 mil 900 si vos pagas un alquiler de 12 mil y no me van a descontar el préstamo que para mí son 2 mil pesos más por suerte yo por ejemplo los empleos en renta en municipalidad y no hablemos de luz y glas en impuestos por miles las circunstancias de esta señora que dice si es una ayuda extraordinaria 5 mil pesos en 14 pero que con las cuotas que tenía y demás se le quedaban en 9 ahora no van las cuotas y le dan 5 mil pesos más y otros 5 mil pesos después y vas a saber lo que viene y los demás los demás esperan el aumento que se les iba a dar en marzo el que venía por lo que inventó Macri para robarlos Macri con Pichetto Dios los cría y ellos se juntan ellos inventaron una forma de pagarle a los jubilados que era una trampa un robo repugnante por cierto bueno en marzo no lo verán Alberto Fernández es imposible dar menos que lo que la movilidad les hubiera dado no le va a dar pasto a las fieras entonces quédese tranquilo y no sea egoísta al que lo sea porque estoy seguro que si usted gana 30, 40 mil dice bueno está bien por lo menos nos acercan porque las sociedades ya no tienen ricos clase media y pobres no son muchas capas como la cebolla hay enormes diferencias también hasta en los jubilados en la modestia de los jubilados uno que gana 25 mil pesos es una capa que está un poquito más arriba que envuelve a la capa de los que ganan solamente 14 mil y los que ganan 14 mil envuelve la capa de los que cobran la PUAM que todavía es menos eso hicieron con los jubilados de la República Argentina pero los que tienen más presencia y a los que les habla la mafia mediática y los quiere enloquecer es a los que ganan 40, 50, 60 mil pesos por suerte hoy tuvimos muchísimos llamados de gente que nos decía no, yo no estoy en contra de eso yo espero marzo que me cuesta esperar a marzo porque voy a ser tan egoísta de no querer nada para nadie no le den solamente a ellos y no dennos a nosotros nada para nadie eso es absurdo eso es demasiado egoísta mire lo que pasó en Salta le vamos a poner a un relator que es un facho de aquellos es al mismo tiempo divertido lo que va a ver que instructivo aleccionador que marca que Argentina dejó Macri la tierra arrasada que dejó Macri porque de otra manera la imagen que usted va a ver captada por un gracioso facho de los millones desde un techo le permitirá ver lo que en Salta sucedía para imaginar fácilmente lo que fue Buenos Aires lo que fue cada una de las provincias vamos a ver esto es Salta 27 de diciembre 2019 y esto esto es el peronismo Banco Santiago del Estero calle España cortada calle España cortada desde 25 de mayo hasta Sarmiento la cola da vuelta toda la manzana si viva Perón carajo ahora tiene que salir la ambulancia de eco en urgencia a buscar un caso un código rojo miren 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 ahí está viva Perón esto es Perón y a la puta que lo parió nadie se mueve ya la persona se muere mira el cana mira el cana eso son eso son pero también son aquellos que condenaron a muerte a una persona de bien a un funcionario de gobierno a un periodista ilustrado a un apellido importante a morir antes no les importó Timerman pudo haber vivido seis meses más un año más dos cinco años más se aferraba a la vida con un amor que su familia todavía cuenta con orgullo fue un verdadero luchador hoy se cumple un año de la muerte de Timerman y Cristina Kirchner tuiteó Héctor Timerman a un año de su partida le rendimos homenaje a un hombre que privilegió su condición de ciudadano argentino y su amor a la patria por sobre todas las cosas Graciana Peñafort que fue su abogada escribió hoy es un año que se murió mi amigo víctima de lo peor del poder judicial argentino que se plegó a la venganza indecible de unos pocos salvajes su familia sus amigos y una buena parte de la sociedad seguimos pidiendo justicia en su nombre y por su nombre Héctor Timerman pudo ir preso como pudo ir presa también Cristina Fernández de Kirchner como está preso de Lía por este tema del memorándum la invención de un hombre que en su locura final terminó arrastrándose a sí mismo a un suicidio que mañana cuando hablemos de la justicia capítulo que hoy nos está quedando afuera por una cuestión de tiempo porque preparamos demasiado material con Julián Capasso Ezequiel Leone Juan Manuel García y Leandro Gabriele mañana vamos a estar hablando de eso pero quiero que sepa por qué la persecución a Timerman uno de los elementos persecutorios de Timerman era esto que va a escuchar tampoco es posible olvidar que mientras Clarín se apropiaba de papel prensa en sociedad con la dictadura ocultaba en lo posible los secuestros y desapariciones de periodistas entre ellos mi padre Clarín no me perdona ni nunca me va a perdonar haber sido uno de los que detalló la forma en que el diario de Mañeto se apropió de papel prensa durante la dictadura mientras yo cargue con esa con esa culpa de haber denunciado a Clarín Clarín no me lo va a perdonar a Clarín no le interesa la libertad de expresión Clarín la ideología de Clarín es la cuenta bancaria un año de la muerte de Héctor Timerman qué gusto Luli no el gusto es mío Víctor vos no te ibas de vacaciones yo me voy mañana así que mi año lo estoy terminando con vos televisivamente hablando por cuánto tiempo no te vamos a tener el lunes el lunes ya regreso para arrancar nuevamente con el diario y mañana a quien obedezco órdenes a la doctora Julia Estrada y al señor Bernardo Maniago ah muy bien hay un equipo hay un buen equipo sí por cierto